Mira, otro naufragio. Y de momento van 57 muertos. Y a saber los desaparecidos. Ya. Hola. Hola. ¿Qué tal? Pues mira, estábamos comentando lo del Mediterráneo, que ha habido otro naufragio y van decenas de muertos. Imagina cómo tiene que estar esta gente para lanzarse al Mediterráneo y poner en juego su vida. ¿Pero por qué tenemos que hacernos cargo? Por humanidad. ¿Te parece poco? Aquí ya tenemos lo nuestro. ¿Huyen de la guerra? ¿Tú no dirías de aquí si estuvieran riesgo tu vida, si bombardearan tu casa? A vivir del cuento vienen. Oye, que aquí los refugiados trabajan. Y pagan impuestos, como todos. Pues si tanto te gustan, mételos en tu casa. ¿Pues sabes una cosa? Pues sí. La casa que tengo voy a intentar alquilarla en una familia de refugiados. Yo no puedo ir al Mediterráneo, pero al menos podemos hacer algo para que aquí nos encuentren más obstáculos.